La convocatoria está dirigida a graduados de esta universidad que estén trabajando fuera de la universidad para mostrar el rol del biólogo en otros ámbitos, no solo en lo académico, sino que estén trabajando, por ejemplo, en emprendimientos de turismo, en gestión, en distintas cosas fuera de la universidad, para mostrar ese otro rol del biólogo, que por ahí los chicos lo conocen menos. Hasta el 23 de junio vamos a recibir las propuestas y después hasta septiembre hay tiempo de que cada uno arme, puede ser un corto, entrevistas, hay distintas opciones. ¿Apuntaría entonces de alguna manera a reflejar el desarrollo profesional del biólogo? Claro, tal cual, sí. Porque siempre desde la universidad mostramos más la parte académica y la carrera con ICED, entonces la idea es mostrar que el biólogo puede trabajar en otros ámbitos y mostrar otra oferta laboral. Y esta convocatoria se está realizando en todas las universidades que tienen la carrera de Biología. Sí, porque también trata de fomentar la relación entre carreras, que por ahí vean, los estudiantes puedan ver qué se está haciendo en Santa Fe, en Salta, en otras universidades. ¿Va a estar aprobando una producción, un material audiovisual por universidad? No, la idea es que, bueno, ahora pedimos que nos manden en un equipo de trabajo, que por lo menos tiene que haber un graduado en Biología, nos manden un presupuesto de cuánto les va a costar armar lo que tienen, el proyecto que tengan, y en base a eso vemos el presupuesto que tenemos es de 14.000 pesos, entonces dependiendo de eso pueden llegar a ser dos o tres propuestas las que se aprueben por universidad. Por último, Luciana, recordanos entonces cómo tienen que hacer los interesados en participar, hacia dónde se tienen que dirigir. Bueno, pueden enviar por mail a la Secretaría del Departamento de Ciencias Naturales una planilla, que, bueno, el contacto también es ese para difundirla, que es naturales.unrse.edu.ar y por cualquier consulta también a dirigirse a ese mail. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!